Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Al Oído. En el centro de formación de los jesuitas en La Ceja. No sabía eso. ¿Usted lo sabía? No, señor, no. No lo sabía. Nos hemos enterado por la magnífica explicación que ha dado el profesor Fernando Vargas Kemba, que ha escrito mucho sobre el tema en Colombia, sobre el origen de la guerrilla, del M-19, de las FARC, del LRN, y los conoce, los conoce a profundidad. Por eso tan importante la entrevista, doctor Fernando, que esperamos se viralice. Le pedimos a nuestra audiencia que, por favor, en breve vamos a tener publicada la entrevista para que, por favor, la comparta. Vale muchísimo tener ese documento en audio que hemos presentado hoy, doctor Fernando, en su entrevista. Y que allá en La Ceja estuvo también José Obdulio Gaviria. Eso es lo que he dicho, sí. Vea pues usted. Vea pues usted. Lo que a mí me consta, hasta donde sé, Carlos Pizarro en la Universidad Javeriana pasó como un personaje de quinta categoría, de quinta categoría intelectual, personal, no significaba nada, porque era un pobre diablo. Pobre diablo, que hizo, tendió sus redes, que hizo amistades, que se metió después a las FARC, de las FARC pasó al M-19, y en el M-19 fue lo que fue, hasta el punto de que su sombrero es reconocido hoy con el valor que tiene la espada de Bolívar. Háganme el favor. La espada de Bolívar y el sombrero de este personaje. Qué horror. Qué horror. Bueno, Demar, el ELN está amenazando otra vez, ¿no? Sí, señor. Esta semana se ha conocido declaraciones de la máxima dirigencia del ELN anunciándole al país que están listos para entrar a apoyar las reformas de Gustavo Petro. Y, por supuesto, ayudar en la movilización que tanto reclama Gustavo Petro todos los días. Él insiste en que el país tiene que movilizarse masivamente para exigir las reformas, que es un poco parte de su gran problema, ¿no? Buscar movilizaciones con gente que no quiere movilizarse porque nada bueno está pasando en este país. Absolutamente nada bueno. Lo grave es que ahora se suma el ELN, doctor Fernando. Yo no recuerdo en la historia de vida que tengo que alguna vez una guerrilla de frente ante los colombianos dijera vamos a movilizarnos para apoyar al presidente de turno o para lograr unas reformas y que el país se quedara callado. No lo recuerdo. Es más, nunca ocurrió en mi vida, por supuesto, doctor Fernando. Pero en esta ocurre. Aquí la ELN sale a decir que apoya a Gustavo Petro, que apoya las movilizaciones, que las va a ayudar a crear. Y el país se queda callado. Los medios de comunicación hacen de cuenta que no estaba pasando absolutamente nada. ¿Que acaso no es grave, doctor Fernando? ¿Que un grupo terrorista que está armado hasta los dientes, que tiene todo tipo de mecanismos de presión criminal sobre la población civil haga estos anuncios? ¿Van a movilizar a la gente con fusil en la cabeza para que salgan a apoyar a Gustavo Petro? Yo no sé si la gente no se lo está preguntando. Bueno, de mar, se acabó esta legislatura. Yo la recordaba a la gente en mi editorial que en esta legislatura las cosas que se aprobaron, como la reforma pensional, todo lo que se aprobó, se aprobó gracias a los partidos políticos tradicionales. Que el M-19 nunca tuvo mayoría en este Congreso, que tejió alianzas entregando puestos y entregando dinero. Pero con los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo le parece? Y digamos que la próxima legislatura va a ser muy extraña porque va a estar dirigida por un conservador y por una mujer extraordinaria del Centro Democrático. ¿No es así? Hay una garantía frente a esa segunda vicepresidencia, doctor Fernando, que la tendrá la senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, y el presidente será Efraín Cepeda. ¿Es la segunda vicepresidencia o la primera? Segunda o la primera. No tengo claro cuál de las dos vicepresidencias va a ocupar el Partido Centro Democrático, que igual tiene la importancia, doctor Fernando, la relevancia de acompañar la dirección del Senado de la República. Efraín Cepeda, que ya tiene el apoyo de los liberales, de por supuesto su propio partido. Hoy se conocerán las otras bancadas. ¿Qué camino tomarán? Pero lo que se dice en el Congreso de la República es que él es el próximo presidente que tendrá el Senado de la República. ¿Uribista de tiempo completo en la época del presidente Uribe? Que no fue, pero por supuesto, claro. Pero, por Dios, cómo me acompañó a mí en las giras por defender los temas fundamentales de Uribe, en el gran esfuerzo que se hizo por manejar las cosas desde el gobierno y con el Congreso. Efraín Cepeda era mi compañero de lucha. Vea usted lo que son las cosas. Entonces, ¿ahora será compañero de Petro? ¿Usted cree? No, pues, esperaría que no. Aunque lamentablemente el Partido Conservador ha tenido unas posturas muy raras, doctor Fernando. Recuerde usted que cuando empezó el gobierno Petro, el Partido Conservador terminó siendo partido de gobierno. Eso sí es una cosa que no podremos olvidar. Las posturas han sido muy ambiguas. Esperemos que cambie de alguna manera el asunto. Y el Partido Liberal, el Partido Liberal que no se haga el de las nuevas. Total, total. A todos los del Partido Liberal estuvieron con Petro en contra, aparentemente, a la gente hay que creerle, del presidente César Gaviria. Los liberales hacían en la Cámara y en el Senado lo que les daba la gana, en contra de lo que recomendaba el jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Entonces, ¿jefe de qué era César Gaviria? César Gaviria no, pues, él decía siempre que estaba manejando y que entonces le hacían caso. Pero nunca le hicieron caso porque los liberales votaron como les pareció siempre. ¿Y cómo les pareció? Pues, en favor del gobierno de Gustavo Petro. Porque si algo ha ocurrido, doctor Fernando, y eso no se puede quedar en el tintero, es que gracias al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U, es que Gustavo Petro ha logrado las mayorías para aprobar lo que le han aprobado. La primera reforma tributaria le han aprobado, por supuesto, la reforma pensional y gracias a ellos ha estado a punto de aprobarse la reforma de la salud y la reforma de la educación. Así de simple. ¿Y hundieron la reforma de la educación por petición de FECODE? Ah, claro, porque no... Sí, no. Esta es una especie que nació de FECODE y la hundió FECODE. FECODE manda en el Congreso de la República. Hicieron toda una semana de marchas, manifestaciones, bloqueos, utilizaron vías de hecho. Por supuesto, nadie se fue preso en FECODE por bloquear el Transmilenio ni por alentar a los indianos para que golpearan a la gente en la calle. Eso no pasa. O sea, pueden hacer lo que les parezca. Pero tengámoslo presente, Demar. Las locuras las dirige Gustavo Petro. Las locuras. Pero lo apoyan el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. ¿Qué le hacen las mayorías? Esa es la verdad. ¿Para qué nos engañamos? Solamente el Centro Democrático y el Partido de Vargas Lleras, Cambio Radical, han estado en la oposición. Los demás están con Petro. Le confirmo cómo queda compuesto, doctor Fernando, el Senado. Efectivamente, Efraín Cepeda sería el presidente del Senado. La primera vicepresidencia le corresponde a alguno de los partidos minoritarios. No se ha definido todavía quién va a ser la persona que la ocupe. Pero la segunda vicepresidencia le corresponde a la oposición. Y ahí estará la senadora Paola Holguín, que representa a la oposición en la mesa directiva. Muy bien. Y entonces la primera vicepresidencia de un partido minoritario, pero ¿partido minoritario petrista? No todos son minoritarios petristas, no. Pero a la hora de votar, ¿votan con Petro? No siempre, doctor Fernando. ¿No sabe que no? No. No, lo digo porque hay minoritarios, que son partidos pequeños, que tienen uno o dos senadores, el caso de Mira o Colombia Justa Libres, que son minoritarios. No sé quién vaya a ser la primera vicepresidencia. Y lo que ocurre con ellos tres es que son las personas que están llamadas a dirigir, por supuesto, la plenaria y a definir la forma en cómo se van a organizar los órdenes del día, que eso es bien importante. Porque durante esta legislatura lo que estuvo presente siempre fue la voluntad del gobierno que manejó la agenda legislativa todos los días de sesión en el Congreso de la República. Bueno, para preguntarnos, queridos amigos, ¿cómo le va a ir al gobierno, al señor Petro, a la mecánica del gobierno con el aumento del precio del diésel? Que lo va a subir de 9 a 16 mil pesos. Sí, señor. Es el anuncio que hizo ayer el ministro Ricardo Bonilla, que suele ser bastante sincero en cuanto le preguntan qué va a pasar con el diésel. El gobierno Petro ha estado esquivando el tema ya lleva dos años, haciéndole quita el tema de subir o no el precio del diésel. Parece que no tiene remedio, pues toda la plata se la han gastado en, usted ya sabe qué, en los suntuosos viajes del presidente Petro, la vicepresidente, la esposa, sus ministros, los viajes a Europa, inútiles porque nunca trae nada positivo de Europa. Pero bueno, lo cierto es que el anuncio ayer de Ricardo Bonilla es que está listo el decreto mediante el cual se subirá el precio del diésel. Empezará a ser un aumento escalonado hasta llegar a los 16 mil pesos que ha dicho el ministro Bonilla, es el precio internacional. Con ese cuento nos tienen en el precio de la gasolina y cada tanto y cuando nos van subiendo el precio y ya estamos al borde de los 16 mil pesos en el precio de la gasolina. ¿Los cuatro dólares? Sí, señor. Muy por encima del precio en los Estados Unidos, según nos dicen una y otra vez nuestros oyentes en ese gran país. Claro, claro, eso es lo que ha ocurrido y vamos a ver porque es que ha habido reacciones muy duras y con toda razón. De los transportadores que dicen donde suban ustedes el precio, nosotros nos vamos a paro. Pero además las consecuencias que tiene el doctor Fernando, el alza en el combustible para la canasta familiar y por supuesto para todos los bienes y servicios que en Colombia se transportan por carretera. Ahí vamos a ver los efectos. Bueno, y como a Petro no le funciona, la administración pública tiene que culpar a alguien. ¿No? No, y esta sí es traída de los cabellos. Esto se le ocurre a Gustavo Petro. Ah, pero se le ocurre y lo dice con toda, con toda dureza y con, con el sombrero de Pizarro guardado. ¿Quiénes son los culpables de que las cosas no funcionen en los ministerios? Ahora resultó que los uribistas son los culpables de que las cosas no funcionen. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro a propósito. Entonces, nosotros tenemos cunchos. Mi pelea grande es con los uribistas dentro de los ministerios, tratando de que no se vaya a la plata donde ellos dicen que es al gran capital, sino a la gente pobre. Todos los días es mi pelea. Todos los días. Ministros que a veces se asustan aquí y allá, o como le pasa hoy al director de la NT, que ya tiene la procuradora encima porque dice que no puede vender tierras. No puede comprar tierras. Entonces, esta es una lucha. El compañero Guaviare, cuando digo es una movilización popular, es una movilización popular. Y si le molestan los uribistas en los ministerios, ¿por qué no los saca? Porque no existen, ¿no? Ah, bueno, porque no existen. No existen y entonces... Pero él le habla a su público, ¿no? Y su público suele creer las cosas que dicen. Entonces, los uribistas son los culpables del desastre de la administración pública, del desastre de Petro. ¿Cuáles uribistas? Los uribistas están en la oposición. Y bien, bien centrados, bien firmes en la oposición a este régimen. Pero además, doctor Fernando, gente que estuvo... Yo conozco mucha gente, muy buenos funcionarios, que han estado desde hace mucho tiempo ayudando en temas del Ejecutivo y que, de hecho, son gente bien, doctor Fernando. Son técnicos, no les importa si es uribista, petrista, duquista, santista, no les importa. Son gente muy buena en lo que hacía. Simplemente los echaron en el gobierno Petro porque ellos hicieron parte de gobiernos anteriores. Entonces, como ocurrió en el Departamento de Planeación Nacional, cuando llegó una funcionaria que tiene pregrado, tiene cuatro posgrados, un doctorado, y le dijeron, no, qué pena, pero usted, como viene del gobierno pasado, el gobierno de Duque, y ha trabajado más de nueve años en la entidad, mejor váyase, váyase que usted sobra. Y llevaron a una persona que era miembro de UTL, del señor Alexander López, que, a duras penas, tiene un pregrado en derecho. De hecho, ¿de verdad? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza? Los técnicos, la experiencia, la han votado por la ventana, los petristas, creyendo que así se maneja el país. Esa es la rabia y la frustración de Gustavo Petro. Él quiere hacer las cosas como se las sueña, no como la ley le permite que las pueda hacer. Muy bien. Bueno, Demar, terminó entonces esta legislatura, donde le fue bien a Gustavo Petro por la ayuda de los liberales, de los conservadores y del partido de la U. Digámoslo con toda franqueza. Petro no tuvo mayoría en el Congreso. No la tuvo nunca. Las mayorías en el Congreso, para que lo anoten bien, se las puso sobre todo el Partido Liberales. Sí, claro, doctor Fernando. Y el partido de la U le puso las mayorías. Y, doctor Fernando, el problema de muchas... Creo que yo, todas estas reformas de Gustavo Petro pasan con visos de forma y son, evidentemente, objeto de demanda ante la Corte Constitucional. El tremendo problema, que yo no sé si lo están viendo los congresistas, es que todos sabían, por ejemplo, que la reforma pensional pasaba con un error de trámite brutal, que hasta el estudiante de primer semestre de Derecho, que haya visto la Ley Quinta, dice, ahí hay un error, eso no va a pasar el examen de constitucionalidad. Lo grave es qué pasa a la Corte Constitucional, y la Corte, con esa idea de los efectos diferidos, termina diciendo, es inconstitucional, pero es vigente durante los próximos tres o cuatro años. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El Ministerio de la Igualdad es inconstitucional, pero déjenlo funcionar hasta el año 2026. ¿Cómo le parece lo que se inventó la Corte Constitucional? Dios mío. Algo es ilegal, es inconstitucional, pero... Pero dejémoslo, dejémoslo vigente. Dejémoslo vigente mientras lo cambian. No, inaudito. Pero además, de la reforma, que me lo recuerda aquí en el chat, Miriam Lucía Inagán tiene toda la razón. La reforma pensional sale como sale, con todos los errores, y lo peor es que sale el ministro del Interior, que no sé, que me dicen que no repite para el próximo semestre, no repite Ministerio, a decir tranquilos que hubo errorcitos en la ley, pero ya lo vamos a corregir con otro proyecto de ley. Espérenme ahí. Y ya, ya lo están organizando. Entonces ya no sabe uno la reforma de la reforma y la contrarreforma, es lo que está haciendo el gobierno Petro. Qué desorden, qué incapacidad. Bueno, y si llega la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dice, es inconstitucional, pero por ahora dejémosla ahí. Dejémosla vigente mientras el Congreso hace otra cosa. Qué horror, por Dios. Eso en la Corte Constitucional, ¿a quién se le pudo ocurrir? Esa es la mayor vergüenza jurídica que ha habido en este país. Y la plata en manos de Jaime Duzán, al que le hemos recordado algunos trinos. Jaime Duzán, en la época de Chávez, era ferviente seguidor de Hugo Chávez. Y cuando llegó Maduro al poder, celebraba que Maduro seguía y lograría la continuidad del socialismo del siglo XXI. Está en los trinos de Jaime Duzán. Y ese es el que va a manejar la plata de los pensionados en Colombia. Por Dios. Bueno. Queridos amigos, se terminó la legislatura. Quedamos en lo que quedamos por obra del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Eso, a Petro se le ocurren las locuras. Quienes se las aprueban en el Congreso de la República son los partidos. El partido que supuestamente manda César Gaviria y el partido que supuestamente manda quién en el Partido Conservador. Vaya uno a saber quién manda en el Partido Conservador. ¿Sabe qué funcionó? Funcionan las 10 embajadas que abrió Gustavo Petro entre el año pasado y principios de este año. Ah. Ahí funcionó. ¿Y los consulados que vienen? ¿Nos anuncian 17 nuevos consulados? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí tienen. Sí, señor. Ahí tienen el premio. Muy bien. Ah, pero además, ayer le aprobaron sin más ni más, eso pasó por entre un tubo, el cupón de endeudamiento y nada, el presidente Petro está dichoso, 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 porque le aprobaron el cupón de endeudamiento. 17.607 millones de dólares fue lo que le aprobó ayer el Congreso de la República. Así que tranquilos que no vamos a entrar en default. Eso sí, estamos endeudados como nunca antes en la historia. Gracias al progresismo. Y la crisis económica es pavorosa y la gente no tiene que comer y la gente se muere de hambre y esto está llevado del diablo, pero tranquilos, ya aprobamos un cupito de endeudamiento de 17.000 millones de dólares y tranquilos, que las reformas de Petro se las saca el Partido Liberal, el que dirige César Gaviria sin dirigirlo y el Partido Conservador que tendrá ahora presidente en el Senado Efraín Cepeda, uribista triple A, que yo conocí. Vamos a ver qué pasa. Conociendo la clase política, doctor Fernando, ya pasó el medio tiempo de Petro, no logró nada, es un desastre, mucho Petrista está desilusionado de lo que ha sido el gobierno. De pronto, y ojalá así sea, hay una desbandada de gente que dirá, bueno, ya con este no fue, veamos quién es el próximo. Ya veremos. Vamos a ver. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes, ¿verdad? Sí, señor, próximo lunes. Ya con FECODE trabajando. Con FECODE trabajando porque anoche anunciaron que levantaban el paro, pero es que hoy es viernes, doctor Fernando, y muchos de ellos vinieron desde todas partes del país a Bogotá y pues el viaje, el cansancio, pues no permite que hoy pueda reanudarse clase. Probablemente el lunes haya clases nuevamente durante una semana, que es lo que hacía falta para terminar el calendario público de los estudiantes, lo que significa que después de la próxima semana los niños podrán salir a vacaciones después de haber terminado sus exámenes y notas. Dios santo. Bueno, así nos despedimos de ustedes hasta el lunes a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho. Exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.